Aquí me informa la gente que aquí a veces vienen manatíes, porque esto es un agua cristalina, esto es la playa aquí, cristalina, bien cristalina, madre maría, mira, es chulería. Tenemos los botes de elba al base. Qué bonito esto aquí, te van a contar una historia, una historia, ya mismo te lo van a decir. Uy, está bien bonito esto aquí, pero para allá uno no puede pasar, yo creo. Qué aparato el barco allá abajo. No, el mío es aquel que está allá atrás, mira, el blanco, el de atrás, el de atrás. Ok, aquí la jefenería que hacen gasolina, ahí tienen los muchachos ahí que van a decirme algo ahora cuando suba. Aquí tenemos una historia que me van a contar ahora, que para mí, vámonos allá para que el viento no estorbe los ruidos. Allá estamos ahorita ahí, porque el viento a veces es el más dañino que hay para los videos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya está, ya está. Ok, ¿se me puede sentar ahí ahora? Véngase acá, muchachos. Véngase acá. Amorcito, dame la carreta mía de allá. aquí me van a contar está abierto me van a contar la historia de algo que había pasado aquí pero ellos saben mucha historia porque ellos son los que viven ellos viven aquí yo no soy de aquí pero ellos saben más que yo aquí me van a contar algo que algo que pasó aquí en el área del epicentro del tejemoto eso si yo oí porque nosotros estábamos por Nueva York y en El Salvador y aquí hubo muchos destrozos en el sitio porque me dijeron que para Guánica también había allá sigue temblando todos los días todos los días siempre en Guánica y aquí también para el área surovestre y qué tiempo qué tiempo llevan ustedes aquí toda la vida 67 años 77 77 yo nací ahí donde está a punto de muerte ok espérate ya mismo gracias te vas a mandar a tu familia ahora saludos a todos ayer en Nueva York en Houston y dile el nombre tuyo Luz Enrique Echevarría en Velázquez ok entonces tú vives aquí y aguantado los terremotos ok vamos a seguir por aquí uy ahí por poco me caigo ya ahí dígame el nombre don Modesto Colón Irizaje saludo a a la familia de Nueva York ok nombre tuyo aquí está el hombre también engafado hoy se me disfrazó se me disfrazó el chamaco a todos los playeros que se encuentran en el área de los Estados Unidos allá que han venido también acá a venir para acá para verlo del epicentro y han enviado ayuda y tú a estas gente de aquí de la playa no los puertorriqueños siempre están bregando al pado eso sí verdad que bregan ahí a millón entonces aquí hubieron muchos destrozos muchos destrozos de casa y todito no vieron muertes no vieron muertes ninguna gracias a Dios ok eso está bien porque aquí me llegó aquí me llegó un nuevo del grupo dime denme el nombre tuyo otra vez primo le puedes mandar saludito a tu familia si quieres también a Estados Unidos donde quieras cuando busques en el teléfono tuyo tú vas a ver puedes ver los 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 movies ayer le hice una chuletita en salsa en la casa mía yo no lo puedes mandar el topo viajero para que te veas también allá dice mira buscate el topo viajero en YouTube y ahí tú vas a verme en vivo y a todo color y lo que soy yo como estamos aquí estamos bien estamos todos gracias a Dios porque nosotros somos de esa área de allá subiendo para la semana grande pero estamos viajando cogemos para allá cogemos para el norte cogemos para el sur cogemos para el oeste estamos todo el tiempo en estos días estuvimos en el salvador hace ya como un mes estuvimos en el salvador ahora vamos para guatemala y después para honduras y después para colombia que estaba un poquito medio malo allá pero esta mañana esta mañana esta mañana se compró un building allá en Florida ajá un templo y usted que trabaja aquí que trabaja aquí bajando los barcos o usted ok el mío es aquí que está allá atrás mira después que me la lo 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 es bien atrevida la niña azul es mi compañera pero es bien atrevida y cuánto le paga a él bueno ese secreto secreto militar ajá y usted lleva tiempo bajando barco allí tenera 13 años ah pues ya sabe los nudos más o menos todas las cadenas porque no es un nudo nada más no es un nudo bajar el barco y ya y hay que saber bajar el nudo para los vientos y cuestiones porque mi papá también bajaba muchos caballos y toros y de esos de caña en aquellos tiempos pasados de todos lados las cadenas y todito aquí y la caparita ayer le hicimos ayer le hicimos unas chuletitas en salsa hicimos unas chuletitas en salsa que ya los ve tiene la página me costó eso rápido se movió rápido esa es yo no lo de eso porque no tengo ese mismo claro porque el teléfono tuyo es de como como el que tenemos la gente de antes que tenemos los teléfonos más que de llamar y recibir llamar y recibir eso es lo importante para ahora no no yo tengo mucha amistad así que son llamadas y pasas de 1300 pesos y cuando vino ahora que vino a buscar a la madre llévatelo porque yo no sé bregar con eso me confundo tú tienes teléfono así igual o llamada y recibir está bien porque si a veces esto a veces es el bill en las costillas de uno no te creas yo pago ciento y pico de bill aquí hace 25 años ahora y si pues trate de buscarte una persona que vea porque este video ahora no va a salir ahora no está ahí pero va a salir mañana o a la noche la hija mía la hija mía lo cogía allá y me lo envía me diseña por el de ella por cámara ok pues dile el topo viajero estamos yo ahí así estamos en la página mía si tú buscas en facebook yo soy Miguel Pérez Vega en facebook y ahí estoy en el salvador con las puertas del diablo estoy ahí eso es así que se llama las puertas del diablo en el volcán de Boquerón hemos cogido dos o tres sitios bonitos estamos ahí hemos comido un pollito allá que nunca había probado tampoco el campero pollo campero en el salvador Miguel Pérez Vega me manda la solicitud y ahorita te acepto está bien ok ok me manda me manda la solicitud pues muchas gracias muchas gracias yo ahorita lo busco yo ahorita lo busco está bien hecho ok suerte por ahí gracias gracias me consigiste lo busco ahora ahí ya por lo menos tengo el nombre después yo lo busco ahora con carmita lo voy con el nombre para allá trabajar pues cuando vire Miguel Pérez Vega ¿cómo te llama? Cristian Jodríguez Cristian ah pues ya ahí por lo menos te voy a hacer el estrigueñito yo voy ahorita yo voy ahorita oye esta niña mía es brava no que él me va a decir que aquí bajo la tierra 7 prunas y media y en el paro en otro barco llevo 8 y una de las playas más importantes en Puerto Rico esta arena porque tiene oranio en las primeras dos boyas hay mil pies profundidos paredes de roca viva porque empieza a entrar el crucero con estos muelles van 70 pies para allá adentro y van a ser un muelle grande para los pescadores me llamo Jim Natali de Nueva York parece que estoy viniendo a él interesante la sortija estaba ahí en el nombre mío este hombre es en serio no es nada de broma muchacho aquí está la sortija es algo serio oye esta niña es brava él mismo hace esos botes no sabele de escribir háblele de historia no sabele de escribir háblele de historia para que usted vea le dice el día y todo el señor demasiado inteligente yo fui le dijo me mandó si fuera el gobernador de Puerto Rico háblele de historia de cualquier cosa y él mismo hace esos botes y todo está bueno entonces mira se fueron sin mí demasiado demasiado inteligente por eso fue inteligente porque oíste ella hablando que lo dejaron por eso es inteligente por eso lo dejó no quiere problema ok algo interesante que estaban comentando porque yo le pregunté de los animales como se llama el manatí que salen durante el día si para el agua dulce mira y hay un canal por ahí se meten ahí a tomar agua dulce y en los remolcadores que hay una fuente que bota de agua también que salen en la mañana pero también hay mucho también mucho hay mucho atropellos también las motoritas esas de agua si pero lo están controlando ahora si si porque es que mucho visto yo visto también yo me fui para allá arriba y son muy exagerados cogiendo si pues ahora lo están controlando aquí es bueno es bueno eso ya le digo la playa más importante de Puerto Rico es esta arena contiene uranio uranio si esta playa es la más importante señores mis amigos suscriptores que es tiene uranio el colorcito que no es blanco no pues contiene uranio dicho por un americano y un hispano que vino aquí y y Gracias por ver el video